Música Jóvenes se han constituido desde hoy, y quizás antes, pero desde hoy aún más, en referentes de la sociedad, en referentes del medio donde actúan. Ser referente significa ser una persona exitosa, que es mirada por el resto de la sociedad como un objetivo al cual se quiere llegar, se quiere alcanzar, y es un estímulo muy trascendente para el desempeño de la sociedad. Ese es el rol que creo que la Bolsa ha aportado a la comunidad cordobesa con este certamen, que es conformar a un grupo de jóvenes talentosos, que son referentes para el resto de la comunidad, y por lo tanto representan esa imagen a la cual todos quieren llegar, todos quieren imitar y o emular. Y sinceramente, una sociedad que no tenga ejemplos exitosos hacia dónde mirar, es una sociedad aplastada, es una sociedad que tiende hacia la mediocridad y es peligrosa. Es por eso que creo que estos jóvenes van a conformar un gran estímulo al resto de la sociedad con el desempeño de sus funciones y el respeto que van a generar en toda la comunidad donde actúan. Gracias por ver el video. El cuarto joven sobresaliente de este año 2012 es Ramiro Augusto La Fuente. No obstante, encontrarse ausente, Ramiro nos ha enviado unas palabras que mostraremos en el siguiente video. Gracias por ver el 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 video. Generación de jóvenes sobresalientes. Los jóvenes sobresalientes no podemos hacer nada sin ustedes. Gobierno, empresas, tercer sector, universidades. No quiero destacar ninguno con mayor rol protagónico de otro. Gracias por ver el video. Está la realidad a través de cada una de las expresiones. Hoy yo estoy sumamente orgullosa por compartir con ustedes este momento. Por compartirlo con la bolsa, mandándole un saludo afectuoso a Horacio. Por compartirlo con los diez galardonados. Porque ellos han honrado sus profesiones. Lo decían hace instante. Han honrado la vida. Y han volcado en ese honrar profesiones, deportes, vida. Han volcado y han decidido dejar huellas en la comunidad. ¡Suscríbete! 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 Es un orgullo y es realmente alentador recibir esta distinción, asumimos este compromiso, yo personalmente lo asumo, para seguir trabajando como vengo trabajando hasta ahora, poniéndome objetivos y trabajando todos los días, salir de esta zona de comodidad como por ahí hablaba de mis compañeros también premiados, digamos que es por ahí lo más cómodo de lo que se han acostumbrado quizás la gente, salir de esta zona de confort para luchar por los sueños, por lo que uno quiere día a día. Uno entiende este premio como algo para continuar y no algo por lo que hizo, que es poco en realidad a comparación de otros casos y seguramente en la sociedad hay muchos y mejores ejemplos de vida como los nuestros. Creo que estas distinciones en realidad hacen eso, son caricias al alma, son una inyección a los nuevos desafíos, a que uno en realidad va por la senda del camino correcto y que hay mucha gente que lo observa. Creo que es realmente un cariño al espíritu, una alegría grande y una gran responsabilidad porque a partir de ahora uno nunca puede fallar, pero con esto menos. Nosotros creemos que acá hay dos o tres ayudas para todos los jóvenes. Primero, que vale la pena el esfuerzo. Segundo, que el esfuerzo es reconocido por la sociedad. Y tercero, es que se ve gente muy sana y muy plena. Y esto yo creo que tiene que alentar al esfuerzo de los jóvenes. Es un mensaje para todos los jóvenes, no solo de Córdoba, sino creo del país, porque acá estudian muchos jóvenes o trabajan muchos jóvenes de otra parte del país.